Un nuevo encuentro internacional de negocios se realizó en nuestro país. Claro que ahora la sede escogida fue Temuco. Así es, la capital de la Araucanía recibió a más de 70 empresarios locales y una veintena de empresarios extranjeros que decidieron ser parte de la iniciativa con el objetivo de generar redes y potenciar sus propios negocios. Bueno, esta es una iniciativa de ProChile que por primera vez se realiza en Temuco. Generalmente se realizaba en Concepción o incluso en Santiago. Y estamos dando una señal de descentralización también de los espacios donde nuestras empresas regionales puedan también tener acceso directo, inmediato. Son más de 20 empresarios de distintos países del mundo. Tenemos desde Estados Unidos, tenemos desde Tailandia, tenemos desde China, desde Colombia, desde Suecia, China, Taiwán, me estoy quedando corto, Vietnam. En realidad tenemos más de 11 países que hoy día se hacen presentes buscando justamente poder hacer negocios con nuestras empresas locales. Bueno, nosotros somos una empresa nacional exportadora con 800 trabajadores dando empleo en la región y nosotros por el crecimiento nuestro y nuestro desarrollo y distribución estamos explorando nuevos mercados. En realidad algunos ya conocidos en los que están acá, pero hoy día estamos explorando mercados mucho más allá para poder estabilizar nuestro flujo y fomentar nuestro crecimiento. De este modo, en dependencias del hotel y casino Dreams de Temuco se desarrollaron más de 300 reuniones de negocios de manera simultánea con una duración de 30 minutos cada una. Fue en ellas donde los empresarios, tanto locales como extranjeros, pudieron comprar, vender y asociarse. Usamos maderas de todo el mundo, entonces, bueno, esta es la primera vez que tenemos la oportunidad de entender un poco más de la industria madera chilena y, bueno, a ver si podemos explorar nuevos productos y hacer productos, innovar con una madera sudamericana. Bueno, entendemos que esta iniciativa es excelente porque nos permite comunicarnos los productores directamente sin intermediarios con los que vamos a producir los productos finales y eso abarata el costo, logra que tanto produzcan más los productores de madera como también nosotros tengamos mejor precio para poder competir en el mercado en el que nos encontramos. Evaluación más que positiva obtuvo la actividad por parte de organizadores y usuarios. Temuco por primera vez en 10 años se transformó en el escenario del encuentro internacional de negocios.